Vamos a aplicar la base de GMI y vamos a secar 30 segundos en lámpara de LED. Como veis, antes de coger la perlita de poligel, vamos a mojar un poquito la espátula en el Slinder Liquid para que luego cuando lo pongamos sobre la uña no se nos pegue la espátula al polímero, ¿vale? La vamos a colocar entre la uña natural y el molde, en este caso entre la mano de práctica y el molde. Vamos a escurrir el exceso de la espátula y bueno, lo siguiente es mojar el pincel en el Liquid Slinder y ya poco a poco vamos a ir moldeando nuestro polímero. Como veis, el poligel es súper fácil de moldear, se moldea súper fácil, es como si fuera acrílico cuando ya está mezclado con el monómero, pero con una consistencia muchísimo mejor, una consistencia mucho más fuerte que la del gel, que el gel también se escurra hacia los lados. Sin embargo, el poligel lo que tiene es que donde lo pones se queda. No tienes límite de tiempo porque no se seca al aire, así que hay que secar en luz ultravioleta y como veis, simplemente vamos a ir haciendo la almendra porque vamos a hacer una francesa en dos tonos. En este caso vamos a empezar haciendo la almendra, que es creando una uña con forma de almendra, en este caso se llamaría alargamiento del lechón hueal, y le vamos a dar la forma redondita que le querríamos dar a la francesa. Siempre hay que meterse un poquito por los laterales, teniendo en cuenta que por esos laterales es por donde va a subir la francesa. Como veis, en los momentos que se ha indicado, escurrimos con el pincel hacia atrás, barremos hacia detrás. Nunca nos olvidamos de darle la vuelta a la mano del cliente para contrastar que la forma de la almendra está recta y tiene una forma adecuada. Como veis, lo estamos perfeccionando lo mejor que podemos. Una vez que la hemos dejado como queremos, ya vamos a secar 30 segundos en lámpara de LED y 2 minutos en lámpara de luz ultravioleta. Una vez que lo hemos secado, vamos a proceder a colocar el blanco de poligel, que hacemos exactamente lo mismo. Mojamos un poquito la espátula y cogemos una perlita de poligel blanco. La vamos a colocar la perla justo debajo de la almendra, porque luego simplemente vamos a ir esculpiendo ese blanco para que vaya recorriendo como la forma de la sonrisa que haría la almendra, para dejar una francesa chulísima. Igual, retiraríamos el exceso que ha quedado de la espátula y ya procederíamos a volver a mojar nuestro pincel de poligel. Y empezaríamos a trabajar con él sobre el blanco. Como veis, es exactamente igual. Se trabaja súper bien. Lo puedes moldear como si fuera plastelina hacia donde tú quieras moldearlo. En este caso, lo vamos a ir empezando a subir hacia un lateral de la francesa. Como veis de esta manera, a toquecitos, de la manera que mejor veamos. En este lateral me he quedado corto de material, por eso cogí otra perlita y la puse en ese lado. Todavía no sale en el vídeo, pero va a salir ahora. Como veis, este es otro de las cosas buenas que tiene el poligel, que si te hace falta un poquito más pones. Si tienes que quitar, quitas sin ningún problema. Es súper moldeable. Hasta que tú no lo seques en la lámpara, eso no se va a endurecer. Entonces, como veis aquí, he puesto más, pero voy a quitar un poquito de exceso. Y me da toda la libertad de trabajar como quiero, porque hasta que no lo seque, vas a ir tranquilamente. En este caso, igual, vamos a ir subiendo la francesa por los dos laterales. Y vamos a ir cuadrando al largo que queremos cuadrar. Es importante que tengáis mucha paciencia y que mantengáis el poligel hasta que lo queréis secar en el aspecto que queráis. O sea, no tenéis prisa de correr, así que podéis esperar hasta que esté absolutamente perfecto. Como veis aquí, sigo dándole toquecitos y subiéndolo por los dos laterales, aplanando bien. Cuando veo que es necesario subir un poco de material, lo subo arrastrando, poniendo el pincel al revés. Y de esta manera, pues ya dejas el material más o menos colocado. Y a mí aquí me gusta darle la vuelta a la mano del cliente, pues para seguir perfeccionando la francesa. Que como veis, es súper sencillo. Simplemente a toquecitos te vas metiendo y vas haciendo esa francesa de poligel tan chula. Como veis, está quedando perfecta. Simplemente con toquecitos más fuertes, con toquecitos más finitos, le vas dando forma. Ahí es que se me pegó un pelito. El típico pelito, pelusa que sale de la nada y que aparece de repente, eso. Y por lo demás, como veis, la francesa queda espectacular. La vas dando la forma que sea necesario, muy despacito, para colocar esa sonrisa donde queremos. Una vez que la hemos colocado, simplemente le damos la vuelta y terminamos de perfeccionar. Y secamos en la lámpara de LED 30 segunditos y en la de luz ultravioleta 2 minutitos. Cuando hemos terminado de secar, quitamos la capa pegajosa que tiene, que es una ligera capa pegajosa, para ya poder proceder a limar correctamente nuestra uña. Que los principios básicos es, primero vamos a cuadrar el borde libre de la uña en recto. Luego vamos a quitar un poco la rebaba que sale por debajo. Y ya recto, vamos a limar de un lateral. En el otro lateral hacemos lo mismo, quitamos un poco la rebaba de debajo. Ya ponemos la lima recta y limamos completamente recto, para que nos salga una uña perfectamente cuadrada. Luego, simplemente de forma redondeada, vamos desde los laterales de la uña y la cutícula, bajando hacia abajo. Siempre en formas circulares, para que quede una francesa bonita. No olvidamos también darle la vuelta a la mano del cliente, para hacer la vista del cliente y ver que la uña está perfectamente cuadrada. Por último, vamos a pasar el buffer, para que quede bien pulido. Y como no, vamos a limpiar con alcohol y aplicar un top gel. En este caso el de GMI, que no tiene capa pegajosa y es la leche. Como veis, tenemos una francesa espectacular, construida en dos tonos y de manera muy sencilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!